Dicen que por las noches Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la estoy amando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Emilia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llorar Depasión mortal Depasión mortal María Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Durante esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía le espera A que regrese De la desgrichada Cucurrucucú Palabra Cucurrucucú No llores Las piedras a más Las piedras a más Palabra Palabra Cucurrucucú Que van a saber Cucurrucucú Mi amores Cucurrucucú 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 Palabra Ya no le llores Cucurrucucú 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 Gracias.